José Luis Iranzo ya no lo sabe, pero esa noche le salvó la vida a su padre. Porque no tengan ustedes la más mínima duda de que el acusado, de que Norbert Feger, habría matado al padre si se hubiera cruzado también en su camino. No tengan la más mínima duda. Por otra parte, es triste, pero es que es así. El destino quiso que Víctor Romero y que Víctor Caballero se conocieran, formaran parte, que fueran pareja de la Guardia Civil, del equipo Roca, que se convirtieran en amigos inseparables. Y el destino, no, el destino no, Norbert Feger quiso que hasta morir murieran juntos. Fíjense ustedes qué triste. Hay tres imágenes para este Ministerio Fiscal que son muy significativas y que resumen toda la tragedia que he tratado de contarles en este informe. La foto de las gafas de don Víctor Jesús Caballero, aplastadas en el suelo, manchadas de sangre. La cartera de don Víctor Romero, que le sustrajo el acusado. La cartera que se llevaba a trabajar, repleta de fotos de toda su familia. Y la puerta del Másico, la puerta del Másico de los Iranzo, con la llave todavía puesta, la llave que introdujo en la cerradura el señor José Luis Iranzo, como invitando a entrar otra vez a esas reuniones con la familia, a esas reuniones con los amigos, que, evidentemente, ya nunca más se producirán. Señoras y señores del jurado, ha llegado la hora de la justicia y ustedes tienen la última palabra. Pido en nombre de don José Luis Iranzo, de don Víctor Romero, de don Víctor Caballero y de la sociedad en general, les pido justicia. Señoras y señores del jurado, para mí ha sido un honor compartir este jurado con ustedes. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por su contribución a la Administración de Justicia. Gracias.